Y el aire llega gracias a Excelentemente. Tu bienestar emocional es lo más importante. Bien, buenas tardes a todos los que nos ven a través de la señal de Cadena Televisión. Gracias por estar, bueno, ya muy atentos a empezar este programa que está dedicado no solo para toda la familia, sino para todo aquel que quiere informarse de todo tipo de noticias, ¿no? Precisamente estamos de lunes a, bueno, de sábado, de una a tres de la tarde. Las Gemelas del Periodismo empiezan con la información, con el Noti Magazine de ICN al aire. Bien, empezamos la información saludando a todos los que ya están en casa, los que están en el trabajo, donde estén y estén conectados a través de la señal de Cadena Televisión. Mi nombre es Sheila Mera, estará a cargo de la conducción. Estamos 30 de septiembre. Nos despedimos del mes de la primavera, nos despedimos del mes de aquellos que el día de este mes han cumplido años, también han celebrado sus aniversarios. Bien, ya le estamos dando la despedida, pero qué mejor que con toda la información que tenemos recopilada para el día de hoy en, por supuesto, ICN al aire. Empezamos la información, pero antes agradeciendo a nuestros oficiadores que, gracias pues a ellos, nosotros tenemos un poquito más de alcance, confianza en el trabajo también que se puede evaluar o realizar. Gracias a Seforas Boutique, Carácter al Vestir, por el vestido el día de hoy. Estábamos con una correa así bastante llamativa, una corredita así bien bonita. Y el vestido así color salmón, unas piedritas acá. El detalle, ¿no?, que tiene este vestido que es largo, por cierto. Vamos a mostrar también los zapatitos. Ahí está, a ver si se ven. Ahí está, ¿se ven los zapatos? Ahí está, gracias, señor director. De pieza a cabeza, ¿no?, de acuerdo al detalle, a las piedritas. El zapato también es de acuerdo a ese modelito. Y, bueno, pues Seforas Boutique, Carácter al Vestir, viste de pieza a cabeza a las gemelas del periodismo. Gracias a la familia, ¿no?, Baltazar, a la dueña, ¿no?, a los que están a cargo de Seforas Boutique. Muchísimas gracias por seguir trabajando con las gemelas del periodismo. Y ahí está la dirección, el número de teléfono. Y usted mismo haga su cita, vaya y elija el vestido de su preferencia. Gracias, Seforas Boutique, Carácter al Vestir. Bien, queremos agradecer también a Excelentemente, sí, Excelentemente, el día de hoy también tiene un taller, ¿no?, taller de coach en su mismo local, el local de Rebagliati, 166 en el Tambo. Desde ahora ya incluso están empezando hoy ese taller y muy posible también que estén al lado también con el televisor, ahí viendo a las gemelas para que vean también el día de ayer han tenido una nota, un taller, el jueves, un taller muy importante sobre el manejo del estrés. Esto en breve viene para que usted también pueda, el estrés dicen que no es malo, pero hay que saber manejarlo, no hay que dejarse vencer ni hundir por el estrés. Estrés, muchas enfermedades han salido a raíz del estrés, pero si nosotros podemos controlarlo, qué mejor que los especialistas en este caso de Excelentemente puedan orientarnos. Bien, gracias, Excelentemente, ¿no?, muy preocupados, ¿no?, tu bienestar, tu bienestar es nuestro, tu bienestar emocional es lo más importante. Así lo dicen y así lo cumplen. Gracias. Bien, aquí más tenemos que agradecer y, bueno, saludar porque ya este mes ya termina, ¿no?, es su mes de aniversario, pero también ya empiezan ya con el mes de octubre, el rico turrón, ¿sí?, el rico turrón. Ahí está, las velitas, gracias por la fecha, ¿no?, que hemos estado regalando. Hay muchos que han llamado y se han, y han comido ricas sus velitas, aparte, pues, no de soplarlas, ¿no?, en la torta, en el compromiso que se ha realizado. Gracias a los amigos, ¿no?, de estas velitas felices. Bien, gracias también, gracias también a otro de nuestros auspiciadores. Gracias, turrones, dulcín. El día de hoy estamos también nuevamente regalando turrones, dulcín. Tania ya está ya esperando en la recepción para que pueda premiar la sintonía, ¿no?, de Cadena Televisión, la sintonía de ICN al aire, por supuesto, con las gemelas del periodismo. ¿Quieres comer turrón? Bien, te vamos a dar turrón. Y este mes ya, precisamente este día ya termina, es el mes de aniversario de turrones dulcín, que es 21 añitos, ¿no?, 21 o 22 años, no, 21 añitos. Y, bueno, pues, vamos a regalar y dándoles también la bienvenida al mes de octubre, donde todos van a buscar su turrón. Bien, nosotros le damos el alcance para que vayan a comer rico en turrones dulcín. Gracias a la familia, ¿no?, de la familia Ríos, la familia Maraví, porque ellos hacen estos ricos turrones y qué mejor que poder dar a conocer más de sus derivados, más de su producto y más también de los que quieran vender, hacer su pequeña empresa, ¿no?, comprar y vender. Bien, gracias, turrones dulcín. Un placer a tu paladar. Y bien, y ya terminamos ya con los oficiadores. Solamente decir al Colegio Luisinho, nos despedimos de este mes, de sus 21 años de aniversario, el Colegio Luisinho. Felicitaciones, ahí están los números, ahí está la dirección, para que usted también vaya separando su matrícula y pueda ya prever para el año próximo, ¿no?, para sus niños que estén matriculados y continúen, ¿no?, con este, de estar estudiando, culminar el colegio y, bueno, pues pasar a otra etapa que es la de la etapa universitaria. Así que, feliz aniversario, terminamos este mes con los amigos del Colegio Luisinho. Gracias, señor director. Y bien, terminando ya agradecer a nuestros oficiadores, queremos también empezar la nota, ¿con qué? Con excelentemente, precisamente estábamos anunciando lo que hizo excelentemente con el curso que hubo, ¿no?, el manejo de estrés. Conozca usted cuán importante es que usted sepa cómo manejar el estrés, porque ahora el que menos tiene ese problema. Veamos la nota. Y se viene al aire con las gemelas del periodismo siempre en los mejores eventos. Precisamente hace instantes se acaba de desarrollar un taller, ¿no?, con la participación de muchas de las personas, ¿no?, empresarios y no empresarios que han llegado acá a la Cámara de Comercio para poder compartir un tema que a muchos nos afecta. Lo digo porque yo también me puedo sentir en algunas veces estresada y necesito de la ayuda de los profesionales, como en este caso es excelentemente. Doctor Wilmer Barzola, bienvenido nuevamente a ICN al aire. Muchas gracias, Sheila, y por tu intermedio. Un saludo para todos los televidentes de ICN y las gemelas del periodismo. Y bueno, pues hoy día hemos hablado acerca de los tips para el manejo del estrés. En realidad el estrés, la ansiedad no es mala, ¿no?, sino hay que saberla manejar. Y eso tal vez es uno de los mensajes que el día de hoy hemos dado a todos los participantes de este curso, ¿no? Pero si hablamos de un poco de estrés y ansiedad, yo atribuyo también a algunas cuando tienen mucha ansiedad, les gusta comer mucho también, ¿ah? Bueno, sí, pues efectivamente una manifestación de la ansiedad justamente es el aumento del apetito o otras personas también no pueden dormir, ¿no?, o también tienen estados de tensión, contractura muscular, diferentes molestias psicosomáticas, ¿no? Entonces eso va a generar cuando una persona no puede controlar o gestionar adecuadamente el estrés, va a tener ese tipo de reacciones, ¿no? Para disfrutar de este video de hoy, vengan a mí, en un 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 video de hoy, que los dos de hoy, que estás pediendo diarios, y descriptivos. Listo, dos, dos, yo como tengo el libro, por favor, no da nada a comprender, solo con uno voy a decir, ya, porque quiero que lo hablan de hecho todos los días, vamos, uno, dos, va, hacia arriba, Nuevamente hacia abajo, nuevamente hacia arriba Nuevamente, volvemos Nuevamente hacia arriba Nuevamente hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Y una vez más Hacia arriba Hacia abajo Y descansamos Bien, continuamos con un poco más de la conversación Un poco más de poder invitar también a los que nos ven por la señal de cadena televisión Por supuesto, ICN al aire con las gemelas del periodismo Este curso taller, ¿no? Del estrés Pero previo a ello también hay una participación importante que hace también el doctor Erika Mavilca, ¿no? Con el calentamiento, ¿cómo le llaman a ustedes? Le llamamos ejercicios de activación Que permite a la persona poder empezar una labor con mucha motivación, muchas ganas Y sobre todo haciendo del estrés su mejor aliado para ese día, ¿no? Le diré, yo me estreso mucho De verdad, desde las 5 de la mañana ya estoy empezando con el estrés Pero, a ver, ayúdenme un poco para yo también poder desestresarme y también controlar esto, ¿no? Hay varios ejercicios de activación Uno de ellos es momentos para respirar El otro son ejercicios como psicomotricidad A nivel de coordinación motora Lo otro es que nosotros hacemos estiramiento y flexibilización de los músculos Y sobre todo lo más importante es que podamos a través del mañanero Conseguir que la persona pueda estar motivada para el resto del día A ver, uno de lo que nosotros hacemos en el mañanero Por decir que sería muy bueno que puedan saber Es que cada vez que nosotros nos levantamos todas las mañanas Nos tenemos que ir directamente a nuestro baño Y coger abundante agua, echarnos a la cara Mirarnos al espejo y decir Hoy día soy la persona más extraordinaria, ¿no? Hoy día voy a manejar el estrés como no te imaginas Y este va a ser mi mejor aliado Si tú haces eso, es impresionante Porque el agua activa adrenalina El hecho que te digas cosas positivas Te activa y te pone tan feliz Que la endorfina corre sobre tu cuerpo Y te hace la persona extraordinaria Hay una frase que a mí me gusta mucho y te comparto Dice, la vida es tan sencilla Para una mente tan complicada Fíjense, la vida es muy bonita Es sencilla de vivirla Pero si nosotros nos estamos pensando Preocupando, problemas ¿Qué voy a hacer? Pensando en la actividad que viene al día siguiente O más adelante Fíjense que esas cosas Más que ayudarnos nos perjudica Porque no nos permite ser felices Este sábado no te olvides Tenemos el taller de coaching y mentoring Que voy a dictarlo yo Va a ser full dinámicas Va a ser full vivencial Y ejercicios terapéuticos Que puedas utilizarlo El resto de tus días Y no te olvides Que esta es una oportunidad Para que tú puedas crecer Para que puedas encontrar El líder que tú tienes dentro ¿Desde qué hora va a ser? Esto va a ser desde las 3 de la tarde De 3 a 7 Es el primer módulo Que habla acerca de conciencia plena No te olvides Aquí vamos a nosotros Esperarles con los brazos abiertos Y va a haber descuentos Para las primeras 10 personas Que vayan a asistir Y al aire con las gemelas del periodismo Este sábado de nuevo Vamos a estar muy de cerca también Con el grupo maravilloso De Excelente Mente Bien, vamos a volver con la segunda parte de esta nota Que es muy importante Y yo sé que usted está muy atento De lo que se puede hacer Con el manejo del estrés Y por supuesto Gracias a Excelente Mente Porque ellos nos están orientando Rapidito Nos vamos a la pausa Y volvemos con más información ICN al aire con las gemelas del periodismo Denuncia al 996-181826 O al 996-181823 ICN Al aire A tu servicio